Muy contentos de que Sofian por fin haya llegado a oferta, la verdad es que bueno, ya intentamos la temporada pasada, al final no tuvimos éxito para lograrlo la temporada pasada, esta temporada se ha vuelto a dar la oportunidad y bueno, estamos muy contentos porque las negociaciones han sido duras, largas con su equipo, con el Southampton, y no ha sido fácil lograr que estuviese aquí con nosotros. Tenemos mucha confianza en sus posibilidades, en sus cualidades, en su talento y solo esperamos que muestre su mejor fútbol, que el Celta sea el sitio donde vuelva a mostrar su mejor fútbol, incluso que esté por encima de aquella temporada en el Lille que recibió para el traspasado al Southampton. Entonces tenemos mucha confianza en él, pensamos que el juego del equipo, que la idea del equipo le puede acompañar y le puede beneficiar, y nada, que trate de darnos lo mejor posible. Darle la bienvenida y esperemos disfrutar mucho.